Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia invalible piso tú Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de esperto Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia invalible piso tú Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te equivocaste Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia invalible piso tú Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de esperto Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Te equivocaste